Bueno, Gino Genovese, medio crown de la U, 16 a 5 los vencen a gimnasio en el Clásico, ¿cómo lo viste? Y la verdad, muy duro, muy duro, pero estamos muy contentos de poder sacar partido adelante, de ganar el Clásico, acá en esta cancha, muy difícil, pero bueno, es así, muy contentos. Bueno, sos uno de los nuevos nombres de 2019 y acoplándote a la primera de la U. Sí, soy nuevito, estoy sumando mis primeros partidos, estoy reemplazando el puesto del aliceo, que no es poca cosa, pero bueno, tengo el apoyo de todos, siempre positivo, así que nada mejor que esto. Bueno, nada mejor que ganar hace dos semanas yo que en Tucumán allá y hoy a gimnasio acá nueve puntos. Sí, la verdad que venimos sumando y eso queremos, partido a partido, es la meta que tenemos, primero un partido, después nos proponemos lo otro y así, y seguir sumando y entrar entre los mejores. Bueno, y un poquito el objetivo de este año 2019 de la U. Y bueno, como te decía, entrar entre los mejores, perdimos muchos puntos en los primeros partidos que dejamos pasar por errores nuestros, pero bueno, ahora estamos levantando y queremos entrar entre los seis mejores. Bueno, y Gino, ¿cómo llevas estos partidos con la primera de la U? Quizás un sueño que se cumple para vos. Sí, la verdad que así como lo del Chico, un sueño y bueno, cumpliéndolo, jugando con un jugador que me lo voy, y jugador que uno siempre los veía, que tenía ganas de jugar, y bueno, se está cumpliendo y dándolo mejor para también cumplirles a ellos. Bueno, te llevaste dos puntos en una conversión a los palos. Sí, bueno, por ahí me compartiéndolo, hoy me tocó en el liceo, porque estoy bien seguro, así que vamos a estar compartiéndolo. Y bueno, y la última, felicitarles por tomar esa campaña, está haciendo bien las cosas como nueve de la U. ¿Y a quién le dedicar la victoria? Muchísimas gracias, y bueno, se lo dedico a la gente, a la gente del club, que siempre está. Bueno, gracias y felicidades, Gino. Gracias.